Oye, Villa, pues bueno, la Comisión Local de Búsqueda terminó por entregar un carro desartalado, yo creo que si lo hubieran yonqueado, ni siquiera se los aceptan en el yonque, pero ahí tenemos las fotografías, coméntanos un poco, Villa. Sí, mira, el día de ayer, el propio colectivo Todos Somos Eric Carrillo, como lo sabemos, es uno de los colectivos más fuertes o que más ha empujado, le ha dado un revulsivo realmente, tanto aquí en Mexicali, los grupos como Gonzalo, como Soraya, allá en la zona costa, el propio Eric Carrillo. Les prestaron esta camioneta, que de hecho, dicho sea de paso, estas imágenes son obviamente de Z, para que justamente pudieran ir a realizar una búsqueda, como lo hacen prácticamente todos los días, o lo hacen muy seguido, ¿no? Pero llegan en esta situación y miren cómo les dan la unidad, ¿no? Esta es una unidad de búsqueda, una unidad de los colectivos, que es de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, y cuando se las entregan, pues viene con tape, viene con ahí con bolsas de basura, no sé qué sea eso, ahí nada más para taparle la parte de atrás. ¿A qué voy con esto? Usted dirá, pues es que un carro ahí con eso, ¿cuál es el problema? Número uno, representa temas o problemas de seguridad para los colectivos, y número dos, qué indigno es que las personas que están haciendo el trabajo de la autoridad, que están prestando su tiempo, que están gastando su dinero para poder realizar búsquedas, tengan que padecer este tipo de episodios. Eso es lo lamentable, lo indigno que se vuelve, y es lo que reclamaban justamente los colectivos cuando ellos son los que están haciendo el trabajo que la autoridad no está haciendo. Sí, miren, imagínese usted, vivir en el duelo constante de no saber si su hijo está muerto, y que usted lo asume que sí, y estar en la búsqueda. Y que además usted sepa que el gobierno del estado y la federación destinan una gran cantidad de curso millonario para realizar las pesquisas y que ni siquiera las tenga. O sea, que no tenga el equipo necesario. Y eso de verdad es lamentable lo que está sucediendo en Baja California. No lo ha podido enderezar la gobernadora Marina del Pilar, es una realidad. Ha confiado de más, en demasía, en que le va a solucionar el tema Catalino Zavala. Y ha sido un problema de manera constante. Sabemos, sí sabemos, que al interior de la Secretaría de Gobierno hay un personaje quien forma parte de todo este equipo que en su momento comandaba Cervantes de la Oficialía Mayor y que no ha podido manejar el recurso, que es público, de una manera correcta. Pero no lo corren. O sea, ni tampoco lo cambian. Entonces, todo el mundo dice que no es su amigo. Ya lo hemos señalado acá en Ciudad Capital. Fue uno de los primeros que lo señalamos en su momento por firmar cheques de Iztekali, por cuestiones de corrupción. Pero no lo cambian. Tonk. Tonk, sí, sí, Tonk. O sea, no lo cambian. No hay... Y nos dicen, no, no, es que no es amigo de Cervantes. Es que no lo conocemos. Catalino tampoco. Es que no se lleva bien con Catalino. Pues entonces este personaje está manejando el recurso de la Secretaría de Gobierno y lo está haciendo muy mal. Y nadie lo quiere. Y nadie lo quiere. Y no, es que la gobernadora también lo odia. Pero nadie lo cambia. O sea, y el tipo está haciendo un pésimo trabajo al interior y nadie asume su responsabilidad. Y eso es lo lamentable. Sí, porque al final es lo lamentable. Se ha vuelto un tema de grupos, los colectivos, pero también dentro de la propia Secretaría General de Gobierno. Por un lado, este perfil que comentas y también que trae en jaque a Rebeca Vega y a esta joven Carrasco, creo que se llama, mal no recuerdo. Y que ahí se están haciendo jaloneos, que Catalino ha querido quitarlo, pero luego le preguntas a los otros y dicen, no, es que Catalino lo mantuvo. Y al final se vuelve un tema de dimes y directos ridículo, lo que lo único que está haciendo es afectar a los colectivos y que los colectivos se vean involucrados y que una parte de este grupo dentro de la General de Gobierno le hable bonito a un grupo y los apoye y la otra parte a otra. Y ahí se andan peleando todos, pero al final todo radica en el desorden que hay dentro de la Secretaría General de Gobierno para este tema. 50 millones de pesos son los que se les llegó a otorgar el año pasado, si mal no recuerdo, o el antepasado, para que hicieran compras. Hicieron un desastre con las compras. Este año lo mismo, fue un desastre también con las compras. Presumen, es que la auditoría no nos dijo nada. Pues sí, los estamos acusando de corruptos, no de tontos. Dilo, dilo, dilo. Ah, dilo, dilo, dilo. La voy a regar, la voy a regar. No decimos que no sepan hacer los procedimientos, nos queda claro que los hacen muy bien, de maravilla. O sea, el tema no es que los hagan viendo mal los procedimientos, es si lo que se está comprando es lo que se necesita. Claro. Si lo que se está comprando lo requieren los colectivos. Le preguntaron a los colectivos, todos dicen que sí, pero cuando pides saber dónde está este tema o cuando les preguntas a los colectivos, todos te dicen, no, no lo queremos. Y nadie, Villa, nadie, pero nadie. Ni usted que en su casa puede no tener dinero para una emergencia, va a tener su carro así, en esas condiciones. Menos un carro de gobierno. A lo mucho un día, ¿no? Porque te pasó esto y lo tienes que ir a cambiar. Sí, pero no. Pero no así, pues. No, un carro de gobierno así, jamás, ¿no? Es penoso, ¿no? Y escogieron la peor lona, además. Y, o sea, con tape gris. Imagínate, si así está el espejo, ¿cómo estará el motor, no? Sí. Lo abres y hay chicles, ¿no? Chicles pegados para unir ahí piezas, ¿no? Sí, no, increíble. Esa, con la loca prueba y la locura tampoco, ¿no? O sea, sí pega, pero no para estas cosas, ¿no? Oye, Villa, pues bueno, cambiado. No sé si querías decir algo. No, no, pues simplemente está esta cuestión. Es dignificar. Dignifiquemos realmente a los colectivos de búsqueda que ya han recibido balazos acá en Mexicali. Recordarás, Gonzalo y Soraya, que realizaban una búsqueda allá en la zona caliente del 57 y que fueron recibidos a balazos. Sí. O sea, dignifiquemos por lo menos, ¿no? Si no, si la autoridad no va a ayudar lo suficiente, por lo menos que dignifiquen, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.